Música Caramba, qué linda, qué linda son las mañanas Caramba, qué linda es la atardecera y morena Caramba, qué linda es la atardecera y morena Caramba, cuándo te, cuándo te van enredando Caramba, las lindas de una mujer y morena Caramba, qué linda, por la mañana hay morena Y amor es mañanero, caramba, quisiera uno Con unos buenos besos, al desayuno hay morena Y amor es mañanero, quisiera uno hay morena Al desayuno, sí, caramba, de media tarde Hay que tomarse el calo, esta diaria hay morena Y amor es mañanero, caramba, de madrugada Gracias por ver el video